La producción musical titulada Mi Amado Chiloé, porque el aplauso comienza a sentirse a esta hora, señoras y señores, con ustedes... Los Hermanos Vargas Hola, hola Sí ¿No hay voz? ¿No hay voz? Sí Sí, sí, ahí sí Ahí sí, sí, sí Sí, sí, sí Vamos, muchachos ¿Me retornan para el bajo, por favor? Sí, 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 sí ¡Esa palmitas, güey! Estoy lejos de mi tierra, estoy lejos de mi hogar, estoy lejos de esa isla maravillosa y encantada, estoy lejos de esa isla maravillosa y encantada Buscando un nuevo futuro, de pronto me vi partir, tuve que dejar la isla y a mi familia que está allí Pero seguro que un día pronto volveré a visitar a visitar a mi gente y a mi familia volver a ver Pero seguro que un día pronto volveré a visitar a mi gente y a mi amado Chiloé ¡Fuerza, Chiloé! De vez en cuando recuerdo momentos de mi niñez Cuando mi abuelo Manuel contaba historias de Chiloé Cuando mi abuelo Manuel contaba historias de Chiloé Que serán de mis amigos, que nunca más pude ver Ya me embarga la nostalgia de aquellos años, tiempos de ayer Ya me embarga la nostalgia de aquellos años, tiempos de ayer Pero seguro que un día pronto volveré a visitar a mi gente y a mi familia volver a ver Pero seguro que un día pronto volveré a visitar a mi gente y a mi familia volver a ver Pero seguro que un día pronto volveré a visitar a mi gente y a mi familia volver a ver Muchas gracias, chiquillos, muchas gracias. Agradecido por la invitación. Muchas gracias. Vamos a interpretar un tema que se llama Ven a Chiloé. Es un tema nuevo, especialmente para la gente que quiere conocer nuestra hermosa isla de Chiloé. Y aprovechando también la cobertura radial que tiene en este momento esta sexta jornada. Se llama Ven a Chiloé. Ven, 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 yo te invito a conocer a mi isla Chiloé. Seguro vas a volver. Ven, ven, yo te invito a conocer. Este lugar lleno de magia, si de encanto ya lo ves. Historias y secretos también podrás descubrir. Que dan vida a esta isla que se llama Chiloé. Ven, 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 yo te invito a conocer a mi isla Chiloé. Seguro vas a volver. Seguro vas a volver. Ven, 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 yo te invito a conocer a mi isla Chiloé. Seguro vas a volver. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven Que el chacao la magia se empieza a ver Las mingas si me dan es tradición de Chiloé Que el día se conservan y recuerdan como ayer Sentir cuando la lluvia parece nunca acabar Sentado tras la estufa vive el celta loco dar Escuchando miles de historias no te arrepentirás De haber conocido esta isla que no olvidará Ven, 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 yo te invito a conocer a mi isla Chiloé Seguro vas a volver, ven, ven, ven Yo te invito a conocer a mi isla Chiloé Seguro vas a volver, ven, ven, ven Yo te invito a conocer a mi isla Chiloé Seguro vas a volver, ven, ven, ven Yo te invito a conocer a mi isla Chiloé Seguro vas a volver, ven, ven, ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven A Chiloé Ven, ven, ven Muchas gracias. Ven a Chiloé. Ven, ven, ya. Oye, y porque son más chilote que las papas, compadre. ¿Ya? ¿Más chilote que las papas, ya? Se ven un nuevo tema que se llama justamente así. Más chilote que las papas. Más chilote que las papas. Este es tipo una guarachita. Si alguien le quiere bailar, lo puede hacer, ¿eh? Oye, esto es bailable, ¿cierto? Así es, compadre. Ah, listo. A la pista nomás, chiquillo. A la pista nomás. Dice así. Soy nacido y criado en la isla de Chiloé. Me gusta comer nicao, también chapaneles con miel. Cuando iba yo a la escuela, gozaba monte a patapelar. Pero antes tomaba leche de la vaca recién ordeñar. ¡Eso! Pero antes tomaba leche de la vaca recién ordeñar. La casuelita con luches y queso mide mi vida. Comarijo y cocha yuyo y pan calentito de mi mamá. Cuando niño me contaban historias para poder dormir. De brujo y hechicería, de esta tierra donde nací. De brujo y hechicería, de esta tierra donde nací. Soy machilote que las papas, no lo niego en ningún lugar. Cuando escucho el gorro de lana, al pilo me pongo a bailar. Y cuando hace mucho frío, mi chon me guiñe de colocar. Y me tomo unos amargos para poderme yo calentar. ¡Eso! Soy machilote que las papas, no lo niego en ningún lugar. Cuando escucho el gorro de lana, al pilo me pongo a bailar. Y cuando hace mucho frío, mi chon me guiñe de colocar. Y me tomo unos amargos para poderme yo calentar. ¡Eso! ¡Póngale! 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 Qué lindas son las chilotas, desde Chacao hasta Quellón. Tiernas, bellas, cariñosas, mujeres buenas de corazón. A esta tierra chingüe, la borrada, yo la voy a cambiar. Con lluvias y temporales como mi isla, no hay nada igual. ¡Eso! Con lluvias y temporales como mi isla, no hay nada igual. Viva la hueca chilota, bien zapateada, nada mejor. Acordeón, guitarra y bombo, que no se pierda la tradición. Viva la fiesta, la chicha, oja, se hizo ya por también. De la manzana merrusa, milcao y yoco en chiloé. De la manzana merrusa, milcao y yoco en chiloé. Ahora dice, soy más chilote que las papas, no lo niego. En ningún lugar, cuando escucho el gorro de lana, al tiro me pongo a bailar. Y cuando hace mucho frío, mi chón me guiñe de colocar. Y me tomo unos amargos para poderme yo calentar. Soy más chilote que las papas, no lo niego. En ningún lugar, cuando escucho el gorro de lana, al tiro me pongo a bailar. Y cuando hace mucho frío, mi chón me guiñe de colocar. Y me tomo unos amargos para poderme yo calentar. Más chilote que las papas. Más chilote que las papas. El último tema que tenemos para ustedes esta noche es un tema que casi ya es un segundo himno acá de Ancud y se llama justamente Que lindo es Ancud Y es tener un coro, ¿cierto? Oye, pero también es lindo Castro y Quellón, Delcagua Mira, todas las comunas son hermosas pero como nosotros somos Ancud, obviamente Y Coñimó también Oye, compadre, antes de la canción felicitar a los medios de comunicación, compadre porque se han sacado la mugre, de verdad Un aplauso para las radios, compadre que han estado tempranito en cadena comunal Está saliendo esto a todos Chiloé, gracias a ellos y también a Bécima TV, obviamente Ya, compadre Bueno, nosotros nos despedimos con esta canción y siempre enseñamos el corito, ¿ah? Sí, este tema tiene un coro especial y la gente ya lo sabe ya Sí, lo vamos a hacer igual Vamos Dice Ay, qué lindo es Ancud Ay, qué bello que es Vamos otra vez, ¿no? Lindo Otra vez, vamos Otra vez, a ver Vamos Ay, qué lindo es Ancud Ay, qué bello que es Muy bien, compadre ¿Y cómo dice? Dice más o menos así Recorriendo las playas De mi amado Ancud Sí, 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 venga a playa Llegando a Lechagua Allí estabas tú Ajá, ajá Te invitaré a la cruza Para ver la puesta del sol Ajá, ajá Ay, qué lindo es Ancud Ay, qué bello que es Rodeado de paisajes Lleno de historia Más que quiero conocer ¡Eso, güey! Oye, compadre Y nos vamos pa' la plaza, güey Uy, hermosa plaza Que tenemos Con esta catedral Así nos vamos Sí, ha, güey Ha, güey Sentados en la plaza De mi amado Ancud Miramos con orgullo Nuestra catedral Iluminada Paso a paso llegamos ¿Dónde? A la costanera Ajá Luego de la mano La playa Fátima Nos espera Luego de la mano La playa Fátima Nos espera ¿Cómo dice? Ay, qué lindo es Ancud Ay, qué bello que es Rodeado de paisajes Lleno de historia Más que quiero conocer Ay, qué lindo es Ancud Ay, qué bello que es Rodeado de paisajes Lleno de historia Más que quiero conocer Oye, compadre ¿Qué pasa? Y nos vamos Para el cerro, güey ¿Cuál cerro es el ese? Ese es el cerro, güey Güey ¿Qué significa viento Que sopla, güey? Así lo va, güey Desde el cerro, güey De mi amado Ancud Miramos la bahía Llegamos hasta el puente Del río Cudeto Que en Pillén y Huichas Hermosos lugares Así es mi pueblo Que en Pillén y Huichas Hermosos lugares Así es mi pueblo ¡Ay, qué lindo es Ancud! ¡Ay, qué lindo es Ancud! ¡Ay, qué bello que es! Rodeado de paisajes Rodeado de paisajes Lleno de historia Más que quiero conocer ¡Ay, qué lindo es Ancud! ¡Ay, qué bello que es! Rodeado de paisajes Lleno de historia Más que quiero conocer ¡Ay, qué lindo es Ancud! ¡Ay, qué lindo es Ancud! ¡Ay, qué bello que es! Rodeado de paisajes Rodeado de paisajes Lleno de historia Más que quiero conocer ¡Eh, joe! ¡Eh, joe! ¡Eh, joe! ¡Y se fue! ¡Qué lindo es Ancud! ¡Qué lindo es Ancud! ¡Vos compadre! ¡Ah, joe! ¡Ah, joe! ¡Ah, joe! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y se fue! ¡Eh, joe! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡El aplauso fuerte! Y vamos a solicitar a Carla Sen que venga a hacer entrega por supuesto de este reconocimiento a Los Vargas Oiga, le damos el aplauso a Los Vargas por esta hermosa presentación cada vez cantando mejor que nunca oiga así que vamos a solicitar entonces a Carla Sen para el director que no venga por favor el director ¿dónde está el director? Eso es ahí se viene a recibir este reconocimiento de esta sexta jornada el aplauso para Los Vargas Mañana muy temprano vamos a comenzar